NOS DOS ÉRAMOS UNA FAMILIA MEDIA NORMAL Con seis hijos vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre. Y esa es mi madre. Pensad que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad, bueno, y lo de las vértebras es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para enterrarlo en un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? Porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que lo normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay que enterrarlas. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Todo parte del caos. Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca. Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. Lo saques de viva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. ¿Ya te he oído decir tantas cosas? ¿Pero cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado? Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. ¿Pero cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca dirá. Pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Pues es verdad. Pero no saben lo que ha ocurrido después.